Hola y bienvenidos fans del BG Games, soy Leveto y estamos aquí en Immortal Fenyx Rising, un día más, continuando donde lo dejamos. No vamos a hacer el final aún, ¿vale? No vamos a hacer la misión final que es la de matar a Ligiron. Bueno, no, en realidad a Tifón supongo que será. No lo vamos a hacer aún porque vamos a hacer todas las misiones que nos quedaban de Ares y de Festo. Que por cierto, ¿esto está tan lejos? Hostia, sí que está todo lejos, ¿no? Es que he aparecido aquí y he aparecido aquí, ¿sabes? En la entrada. Pero bueno, sí, vamos a hacer las dos que me quedan, de Ares y de Festo. Tratamos es parte de recuperar la armadura. Hostia, pero aquí tientos de fuego la esquiva. Mejor que correr, ¿eh? Voy a esconderme aquí, hasta que se olviden de mí. Y así se me recarga más rápido la estamina. Gracias. Vale. Pues eso. El Monte Olimpo sí que, de verdad, que no quiero volver a ir ahí. Qué pereza. Vamos a acabar las misiones principales y ya en el próximo, yo creo que en el próximo, yo creo que podemos aguantar un episodio más de rellenito. Y en el próximo ya... Para que no sea muy largo este, básicamente, porque tengo partida en una hora. Entonces, básicamente para no jugar una hora entera. ¿Qué son los espartos? Esto tenía que ver con su hija. Qué pena, además, que no puede saltar desde lo alto de la montaña. ¿Aquí? No. Bueno, no parece, ¿no? Pues ahí. Ahí habrá... Cualquier movida... Ultra increíble. Ah, no hay nada. ¿Eso es un esparto? Oye, a Heracles no le hemos visto. Creo que esto no es, ¿eh? Esto es un men normal. Ah, ¿sí? Una mierda, ¿no? Pero si era un guerrero normal. ¿Esto es un esparto? ¿Es un desastre? Supongo que si esta misión la haces la primera... Este tío tiene que ser un verdadero problema. Pero, joder. O sea, si vas a Ares justo después de Afrodita, me refiero. Pero, chico, yo que sé. Después de este juego voy a jugar al Deathloop. Lo he decidido. Lo he decidido, ¿no? Lo dije ya, pero... Lo he consolidado. Tengo que acabarme el NieR. El Wardroof. Pero bueno. Le daremos al... Al otro. Le puedo hacer un combo entero sin que me haga daño. Vale. He fallado. Oh, se muere. Cuando Fénix tuvo en sus manos el otro trozo de armadura, vio que estaba en mal estado. Claro, como no hay ni una sola fragua en toda la... Eso es sarcasmo. Y luego, ¿qué me queda? Esto es lo de la siguiente misión, que me da un poco de igual. Luego está la llave esta. Que a lo mejor esto lo acabo en un minuto, ¿sabes? Sí. Pero la de la armadura hay que llevárselo a alguien. Ah, repara la armadura en la fragua de los dioses. Vale, vale, vale. ¿Es allá? Va a ser allí, ¿verdad? Joder. Cerca, cerca. Lo que cerca no está. ¡Ay, no! Bueno. Lo de las llaves olímpicas Que no me acuerdo de qué era No era de Atenea, ¿no? No me quería sonar de Atenea No le han dado en ningún momento Explicación a los espíritus estos, ¿no? Simplemente están ahí y ya está Está, está para abajo Está justo a esta altura Ah, no, vale, aquí es otra cosa Es esto Ah, no, vale Supongo Que cuando me suba aquí Ah Que cuando me coloque aquí Todo esto se activará, ¿verdad? ¿Y la otra? Vale Cualquiera Hostia Que se va por orden Pues que dura un poco Vale, cada una tiene un tiempo Vale, esta dura bastante ¿Cuánto dura esta? ¿Cuánto dura esta? A ver, quiero ver cuánto O sea, la primera tiene que ser aquella Son las tres bastante inmediatas, ¿eh? Vale, vale, vale Bueno, vale No, vale Vale ¿En serio? Hostia, ¿cómo se hace esto? Eh... jodidísimo Hay que hacerlo casi inmediato, eh Ah, se abrió De chiripa, eh Llave olímpica Hostia, hay que subir hasta allá Espera, espera, espera Había un templo aquí arriba, ¿no? No Hostia Aquí creo que no subo, eh Uf, ni de coña Ahí me puedo fumar una seta, pero... Uf Va a estar apuradísimo Yo creo que con setas sí que llevo Vale Es claro, el trono de Hera Que era una cosa de Festo No sé qué movida de... Eso del trono de Hera A Fénix le sorprendió encontrar el enorme trono Que una vez perteneció a Hera ¿Ese trono? ¿El trono con el que la atrapó Efesto? Hay que tener valor para tenerlo a la vista Oye, ¿qué pasa si la mortal se sienta en él? Fénix se quedaría atrapado Fénix se quedaría atrapado Y yo ganaría la apuesta Tendrás que esperar, Inter ¿Qué pasa si la mortal se sienta en él? No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... ¿Qué vas a comer a los pájaros, tú? ¡Hala! Ah, el trono es aquello. Ah, esto es otra movida, vale. ¿Que hay que sentarse? Ah, pues que bien. Ok, todas estas misiones son como llegar a un sitio y ya está. En plan como mini misión de historia. Vale, eh... Tenemos reparar la armadura. Y luego la esperanza y gracia a esto. Esto no lo voy a hacer. O sí, venga, va, ya que estamos. Es que si me alejo luego ya... Como es solo la previa al DLC. No debería ser muy complicado. Hostia, oficu de vivienda. Me lo cargo. Si no baja es difícil, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Como voy yo Ambientada A ver La misión esta Que movida es Esto es del DLC ¿Eh? Desafío de Hermes Este es el de El DLC de Hades Poseidón Y tal El DLC es perdidos Hostia ¿Qué dices? Uy Que mal Te dan Te dan pociones O sea Te las darán justas Supongo Ah no Pues justas No te las pueden dar Pues si no No llegas Uy ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Quiero decir Pero chico ¿Cómo se hace esta movida ¿Puedo repetirla? Jorin Jorin Que no me da eh Quiero decir No me da Para hacer un salto O sea No me da Para hacer el doble salto Que no Que no Que no Que no Bueno Voy a pasar Porque esto me parece una mierda ¿Qué te parece si pasamos De esto? Hasta luego Mira la última Última prueba Para saber que no tengo que pillar Menos DLCs Que serán pruebas de estas Súper complicadas Intrincadas Y francamente Me da pereza Tengo que ir a la fragua Entonces ¿No? Ahí Qué bien Que al final Todo ha coincidido En la fragua Todo ha quedado En casa Au Me dio Pues esto va a ser Forjarla Y ya está ¿No? No va No va a tener más lío Ah vale Ah vale Ahí Anda ¿Y este men? No va a tener más lío 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 Hostia, me he cortado a mi mismo el combo Hala Se repiten demasiados enemigos Y la armadura Ah, vale Pero si no sabe reparar armaduras ¡Ja! ¡Qué mierda! Es una segunda Si solo son aspectos Habla con Ares Vamos a hacer este que estamos Como hacia abajo Hostia No era tan bajo Ah, vale Esta es la estancia secreta No se complican, eh Con muchas de estas cosas De verdad que estos son súper débiles Al... Oye, es inmune Lo he bugueado Mi espada no funciona Mi espada no va Mi espada no se hace daño Vale, pues lo haremos La hacha ¿Qué quieres que te diga? Mi espada no va Está bastante increíble Que no espada no vaya Me puede ser súper guay Más sin motivo aparente Y fue así como se recuperó la esperanza Yo solo pretendía proteger la poca esperanza Que le quedaba al mundo Era el deseado fracking Para confiársela a la fecha Y no digamos a los humanos Sin embargo, míralos Tu hijo es más fuerte De lo que jamás creíste que sería Igual que Fénix Vale, ahora vuelve con Efesto Y vuelve con... Con el otro A ver si aquí no puedo Porque este sitio como que no existe Vale Yo creo que el episodio lo vamos a acabar aquí Aunque sea súper cortito Porque tampoco he hecho nada Porque no me queda nada más por hacer Quiero decir, todo lo que tenía que matar Está muerto Y solo queda ya el... El final No me interesa lo que digáis Siguiendo tus órdenes He matado a los espartos Puedes darte Por vengado Ah, de cuco De lujo Quería decir, de lujo Demasiado tiempo dentro de un pollo Ah, qué pesadilla Qué terrible También les arrebaldé la armadura Estaba edad Me has dado todas Pero la reparé en la fragua La fragua de Efesto Será la primera vez Que la maneja alguien con talento Gracias Supongo Cuesta un poco Apreciar el halago Entre tanto Testén Todo guerrero Necesita su buena armadura Las espadas No preguntan Ah, hay otra misión ahí Me Esto nada Esperanza en mano Que llegue a todos lados A este viejo dios Le has dado mucho más Que esperanza Yo dudaba de mi valor Igual que todos Pero esa duda No me hizo débil Sino que me hizo fuerte He sido el creador Más magnífico Que nunca hermanó Metal y Llama Porque mis dudas Siempre me forzaron A tratar de alcanzar Las cotas más altas Gracias a ti Vuelvo a sentirme así Y puede que un poco más Orgulloso Cualquier cosa Es mejor que tu arte Me comprometo A reconstruir Eres La primera Que la luz de mil Que la luz de mil Bueno Yo creo que con esto Nos podemos dar Por terminado Y nos podemos ir un poco A tomar por culo Que me queda por aquí Esto El martillo cargado Me voy a coger Lo de la velocidad De las flechas Ah, que pena No puedo coger la explosión Eso hubiese molado De esto todo Eran chorradas Creo Bueno, esto está bien Vale, no me queda nada ¿No? Con doce Con doce poco Podemos hacer Vale Yo conté las espadas A tope Y ambrosía Vale Pues ya está Lo voy a dejar aquí Porque ya digo Que no puedo No me voy a poner ahora A hacer el final Pero ya solo nos queda El final Solo nos queda ir a No hacer caso El tifón Se va a producir extrema Ya solo nos queda Es final Podemos hacer alguna chorrada De por aquí Pero vamos Que todo esto ya es Todo esto ya es Es chorrada Es ruido Y más ruido Y más ruido Así que Ya no quedan misiones Solo queda esta Que paso de hacerla Que es la de la De la mierda esta Isla Aurea Quedan algunas Quedan algunas cámaras Del tártaro O sea Cámaras quedan un montón De hecho Pero Es que me dan mucha pereza O sea Me dan muchísima pereza Hice mucho Hice casi todas Estas Y aquí dejé de hacerlo Y pues esto lo pasé corriendo Y no hice casi ninguna De las que hay por aquí Es que me da pereza Así que nada No creo que voy a hacer nada Así que lo vamos a dejar hoy Hoy he impresionado el cartito Y el siguiente Supongo que también será Bastante cortito Básicamente por Por eso No hay ningún otro boss O ningún otro bicho O algo similar Me da que hubiera algún Monstruo así Rapidito Para quitarme encima Pero no parece Pues nada Lo vamos a dejar aquí Venga Vamos a ver Hasta la próxima Adiosito Gracias por ver el video